Irán lanzó el martes una andanada de misiles contra Israel en respuesta a los asesinatos de líderes de Hamas y Hezbollah. Según las primeras informaciones, durante el ataque se dispararon entre 150 y 200 proyectiles, que activaron las alarmas antiaéreas en todo el terreno israelí. El ejército de Israel indicó que interceptó un gran número de misiles y que hubo algunos impactos. Al cabo de una hora, anunció que ya no había amenaza y que los ciudadanos podían salir de los espacios protegidos. Prometió además que el ataque tendrá consecuencias. Estamos en alerta máxima, en defensa y ataque. Protegeremos a los ciudadanos del Estado de Israel. Este ataque tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos en el lugar y el momento que decidamos. Los guardianes de la revolución iraníes amenazaron con llevar a cabo ataques demoledores si Israel responde al ataque del martes. El lanzamiento de misiles iraníes se produjo el mismo día en que Israel anunció operaciones militares terrestres en el sur del Líbano contra el movimiento islamista Hezbollah, aliado de la República Islámica. El del martes fue el segundo ataque directo de Irán, contra Israel, tras otro en abril, en respuesta a un mortífero ataque aéreo israelí contra el consulado iraní en Damasco. También el martes, en el barrio de Jafá, de Tel Aviv, cuatro personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque con armas automáticas llevado a cabo por dos personas que, según la policía, fueron neutralizadas. Con información de AFP, para Quiero TV, Gabriela Pasamonte.